Segundos apenas, arrancan las competidoras de la primera competencia, retrasan la partida, Ledecky se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro, Treves a tomar la punta, ataca Salsarrita por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Miss Maisel, en el cuarto estará Llego Miss Miami, en el quinto intenta movilizarse la número 7, Bios Wildwood y se quedó Ledecky, la número 3 en la última colocación, domina Treves con Marcos Merenza, ventaja de cuerpo y medio sobre Salsarrita que está en el segundo lugar, Bios Wildwood está peleando el tercero junto a Miss Maisel, en el quinto se viene quedando Miss Miami, continúa el 3 Ledecky en el último lugar, 22-2 el parcial para los primeros 400 metros, domina Treves la competencia, insiste Salsarrita por la parte externa, en el tercero Miss Maisel, en el cuarto mejora bastante Miss Miami, en el quinto se viene quedando Bios Wildwood, mientras que la número 3 Ledecky está en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares, la primera competencia de la semana, domina Treves, allá viene por fuera Miss Miami a tratar de comprometer a las punteras, Treves se defiende en punta, Salsarrita y también Miss Miami por el centro contra la puntera, se defiende Treves, Salsarrita, la sorpresa por el centro, Salsarrita con Gadiel Martínez, se está desplazando y se viene a liquidar la primera competencia, insiste Treves, ganó por dentro, en fotografía Treves con Salsarrita, tercera para la yegua Miss Miami, cuarto Miss Maisel, hay fotografía mis amigos, muy cerrada en la primera competencia. Gracias. 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 Gracias.